Tengo la victoria arrebatando el reino de los cielos Este año venimos haciendo historia Y damos gloria a ese que la merece El mismo que multiplicó el pan con los dos peces El que le dio la vista al ciego, el calpintero Aquel que dio su vida por amor en un madero Y explosivamente atacando Te sigo recordando que el de arriba es el que tiene el mando Al enemigo vengo aplastando Porque sabe que conmigo ya no puede Y si quieres seguir inventando Estamos ready para la batalla Y venimos confiados Pues sabemos que Cristo no falla Es que el yaudito no nos da la talla Pues a mitad del primer round rapidito tira la toalla Soy un guerrero que siempre lo pilla No uso pistola ni cuchilla Yo lo venzo con mis dos rodillas Él nunca gana por más que lo intenta Porque sabe que yo tengo un abogado que arregla mis cuentas Es mi maestro, es mi maestro yo Poder y gloria de los cielos descendió Para darme libertad De la muerte me libró Mi maestro Y su sacrificio me ha dado poder Y ahora yo puedo vencer Tengo un sonido más pesado que el gordo Molina Más caliente que al rojo vivo que escándalo Cristina Pues lo que traigo es cristomicina Subela, pump it up Hasta que revienten las bocinas Y dile a tu vecina que ponga en la gloria de esta jornada Que de esta jornada con el gordo Yo tengo que hacer A mí me ha cambiado el fundamento por la danza Mi boca no se cansa y sigo adorándolo Día tras día seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Su nombre en el que seguiremos levantándolo Clap, yeah hands, everybody Se forma el party Por la mezcla que hacemos no puede nobody Es pegajoso como un sugar daddy Y lo traguemos con sabor para everybody Así que clap, yeah hands, toda la gente Liberando que se siente Con palabras a los mitos gente Pues su presencia y en aquel ambiente Que es diferente y hoy te invito a que lo intentes Mi maestro Es mi maestro yo Poder y gloria de los cielos descendió Para darme libertad De la muerte me libró Mi maestro Con su sacrificio me ha dado poder Me ha dado poder Y ahora yo puedo vencer Ahora gózate mi hermano Que se escuche en esas manos Si demos nuestra alabanza al soberano Porque el cielo lo tiene día tras día Seguiremos exaltándolo Glorificándolo Y honrándolo Su nombre en el que seguiremos levantándolo